Para tener una pensión cómoda, los trabajadores mexicanos deben fortalecer el ahorro voluntario con la mayor cantidad que puedan disponer, según la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro. Con un ahorro adicional de 10 pesos diarios, un trabajador con un ingreso de 3 salarios mínimos y una cotización de 100% al IMSS tendría al final del periodo 252 mil pesos, con 50 pesos por día alcanzaría 654 mil pesos y con 100 pesos diarios podría conformar un fondo de retiro de 1 millón 157 mil pesos, lo cual le permitiría tener un retiro digno. Los trabajadores difícilmente podrán ahorrar durante 18 años estas cantidades, considerando que ganan un salario mínimo promedio de 70.10 pesos diarios y que aproximadamente 6 de cada 10 laboran en la informalidad y sin derecho a una pensión.